Lo único que tenemos que cuidar, y ya estamos trabajando en eso, hoy tengo una reunión con productores y distribuidores de alimentos, es lo de la inflación. En eso estoy, eso es lo que hay que cuidar. Pero inversión extranjera, vamos bien, récord. Entonces, ahí vamos avanzando, no hay que descuidarnos, atender el problema de la inflación, que se tiene control en energéticos, pero nos falta control, reducir, bajar los precios de alimentos. Por eso tengo hoy esta reunión y vamos a tomar una serie de medidas. Como buscar que no aumente los precios de los básicos, ya nos mandó a decir, pero hoy creo que va a estar presente, el director de Maseca, que se compromete a que no haya aumento en harina de maíz cuando menos hasta febrero. Y eso es importante, porque estamos hablando de la tortilla y de quien distribuye como el 80 por ciento de la harina de maíz. La otra empresa es Minza, que también está participando y tengo una reunión con ellos. Fíjense que es tan importante, tan importante, tan importante la reunión, que hasta vamos a comer unos tamales de masa colada. O sea, porque me importa muchísimo, vienen como 20 productores, distribuidores, los más importantes. Entonces, esa es una medida, es que logremos un compromiso de no aumento de precios y si se puede bajar precios en 24 productos básicos. Lo segundo que estamos haciendo es impulsando más la producción de básicos en el campo. Bueno, tomamos ya la decisión de entregar de manera gratuita los fertilizantes para producir más, impulsar el autoconsumo, la autosuficiencia alimentaria. Y dos medidas más, ya después se las comento. ¡Gracias!